Este evento que se va a realizar consiste en un foro de candidatos a la Alcaldía de Popayán. Un foro que busca, en primer lugar, lograr el objetivo de desarrollar en nuestros estudiantes esa capacidad de crítica, ese pensamiento crítico que les permita asumir posiciones frente a planteamientos de nuestros gobernantes. Y en segundo lugar, que ellos, que nuestra comunidad universitaria, pueda elegir realmente de acuerdo a las propuestas y no de pronto al mercadeo, no de pronto a otras estrategias diferentes que no permitan que nuestra ciudad se desarrolle como queremos que se desarrolle. Bueno, precisamente ese día van a estar invitados todos los candidatos. ¿Cómo será la dinámica? Sí, básicamente se invitan a todos los candidatos. No es un foro patrocinado por nadie, no es un foro con ninguna intención diferente a la académica, en la cual se van a desarrollar tres temas, básicamente. Un tema que es el tema del emprendimiento y el empleo. ¿Qué pasa con los estudiantes que salen de las universidades en la ciudad y no tienen qué hacer, no tienen en qué emplearse? Y muchas veces se emplean en actividades que no tienen nada que ver con la carrera para la cual estudiar. Ese es uno de los temas. El otro tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la educación superior. El tema de la educación superior en términos de la calidad, en términos de la cobertura, en términos de cómo está integrada la ciudad con las instituciones universitarias y las universidades. ¿Para dónde van las universidades y para dónde va el municipio de Popayán? Esa integración es necesaria para que realmente el capital intelectual que se forman en las universidades le permita a la ciudad tomar ese capital intelectual y convertirlo en acciones, acciones que generen desarrollo para la ciudad. También hay otro tema muy interesante que se va a desarrollar, el bienestar animal. ¿Por qué? El bienestar animal, la Universidad Antonio Nariño, con su programa de medicina veterinaria, desde hace muchos años está empeñada en hacer parte de la sociedad que protege a sus animales, de la sociedad que cuida a sus animales y la sociedad que busca políticas que permitan que nuestros animales también tengan un bienestar y que sean parte de las políticas de la ciudad. Finalmente, señor rector, ¿en dónde será desarrollada esta actividad y quiénes están invitados a participar? Bueno, el foro se desarrollará en el aula máximo de la universidad el día 8 de octubre, entre las 8 y media, más o menos las 11 de la mañana. Los asistentes son estudiantes, son docentes, son administrativos y toda la comunidad que quiera acompañarnos en el manejo de esos tres temas. ¿Cierto? Educación superior, lo que tiene que ver con la ampliabilidad y lo que tiene que ver con el bienestar animal. ¿Y la gente la invita? Bueno, invitamos a toda la ciudadanía de Popayán a acompañarnos en este foro de alcaldes, de candidatos a la alcaldía. El día 8 de octubre, 8 y media de la mañana, los esperamos en el auditorio principal de la Universidad Antonio Nariño C. del Tablazo. ¡Gracias!